¡Hola, hola Junkies de Rise of Legends! ¿Cómo estamos? Aquí Senda y hoy vamos a estar haciendo algo bastante especial, algo que me hacía ilusión hacer y es algo un poco diferente a lo que estéis acostumbrados a ver en este canal. Hoy voy a hacer una videoreacción a mi primer vídeo de todos los vídeos de Rise of Legends, el primer vídeo que está en mi canal que subí hace, pues, ahora lo veremos, pero yo diría que hace casi un año y para más o menos que nada me hace ilusión verlo, ver cómo era el yo del pasado, ver cómo grababa, ver lo suelto que estoy, a ver si lo que digo tiene sentido y lo que digo está bien, etcétera, etcétera. Y, bueno, a ver qué opináis, a ver qué os parece, ya os digo, me parecía algo divertido de hacer, algo diferente y me hacía ganas ver a ver cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado este canal a lo largo del tiempo. Así que vamos a cambiar aquí, vamos a venir al canal, vamos a buscar por vídeos, vamos a buscar vídeos subidas, ordenar por fechas de subida más antiguas, a ver cuáles son mis primeros vídeos, ojo. Eh, tier list, Rise of Legends, tier list, esto es como, así aprendía yo cómo, cuáles eran los mejores campeones antes, antes no existían apenas vídeos, ni guías, ni tantísimos youtubers, a lo mejor había uno o dos y da gracias. Así con la tier list, con esto hacía yo mis cosas, mira, vídeos súper antiguos, 200 visualizaciones, eh, 1500, esto son muchas, eh, 800, guía del guardián de la reliquia, esto supongo que 22.000 serán posteriores, 95 visitas, o sea, estos son los inicios, inicios de senda. Hace 11 meses, o sea, hace casi, eso, hace casi un año que llevo haciendo vídeos. Vamos a poner esto al principio, vamos a ponerlo aquí, ¿de cuánto? ¿desde el 25 de julio? Pues va a hacer casi un año, chicos, va a hacer casi un año que llevamos haciendo vídeos. Eh, vamos a verlo, a ver, a ver qué se cuenta el senda del pasado, ¿vale? A ver cómo habla. Hola, hola, aquí senda, bienvenidos a otro vídeo de Rise of Shadow Legends. Eh, hoy os traigo algo que... El dedito, y qué tranquilo estaba, en comparación ahora, que pego gritos, y si veis los directos ahora, en comparación del senda de antes, muy tranquilito. Senda... Yo he usado mucho, y usé... Senda con calor, además, camiseta desde ahí delante. En principio, más que nada porque... Eh, hay muchos personajes. Y esos cascos gigantescos, que ya ni sé de dónde los tengo. El juego, y es una de las preguntas más recurrentes, una de las preguntas que más pregunta la gente, que más se pregunta por el chat. Este personaje es bueno, este personaje es malo... Sigue siendo casi igual, hace un año la gente sigue preguntando lo mismo, qué campeones... Bueno, qué campeones malos, senda, cuál subo, cuál no subo, cuál de esos campeones llevo a vos, eso sigue igual. Etcétera. Y como podéis ver, pues hay 138 aquí, 93 aquí... Ahora, seguro que hay muchos más que esos, no sé cuántos hay, pero pocos campeones había, eh. Hay 111 aquí, más todos los... Han sacado un montón, seguro. ...en esta facción, o en esta... Ni siquiera estaban los enanos implementados, sabíamos que iban a venir enanos, pero todavía ni siquiera había salido esa facción. En esta cosa de aquí, en esta tirada de aquí. Entonces hay más de 300 personajes, más todos los que van a meter... Más o menos. ...facciones, más todos los que faltan por venir. Y seguimos esperando el resto de facciones. A menos que seáis un enfermo del Raid, y paséis muchas horas aquí... Que lo somos. ...en mucho tiempo. Es muy difícil saberse todos los personajes, es muy difícil saberse para qué son buenos, para qué no son buenos... Pues para eso estamos, ¿no? Con eso, después de un año de canal, creo que lo que seguimos intentando hacer, la gente sigue preguntando lo mismo... Siguimos intentando saber cuáles son buenos, cuáles no son buenos... Y además seguimos viendo diferentes setups y diferentes opciones para campeones de las que hay ahora. Y no todos los personajes son buenos para todo. ¿Cierto? Por ejemplo, a ver, ¿qué dice el senda del pasado? Tienes el guardia de las reliquias, por ejemplo. Guardia de las reliquias. Mirad la cantidad de campeones que hay ahora en comparación a los de antes. De legendarios siguen todos los mismos, pero de épicos hay un montón nuevos ahora. Ahí llegan por lo menos hasta por aquí. Hay unos cuantos nuevos. Legendarios, ya os digo, de orden sagrada es de las facciones más completas que había y sigue siendo así. Guardia de las reliquias, por ejemplo, es muy bueno en campaña. Bueno, esto ha cambiado. La gente ya no lo usa demasiado. Por su aura, por la forma que lo llevéis equipado. El aura, sí. Es un personaje especialista para en campaña. Mentira. Para tener reliquias no es especialista en campaña. Tiene un aura que favorece, pero especialista, especialista, hombre, de afinidad roja. Para subir, sí, pero para farmear, ¿no? Caballero de fuego no es tan bueno. Bien. Es decir, que es bastante malo. ¿Cierto? Y así pasa con muchos personajes. Entonces, lo que usaba yo al principio y lo que os vengo a traer en este vídeo es una tier list que os... Por cierto, esta tier list, no le hagáis ni caso a esa tier list porque esta tier list es de hace más tiempo que, ya os digo, de hace un año. O sea, esto se dejó de actualizar. Es decir, muchísimos reworkes a campeones. Y hoy en día esta tier list es súper, súper relativa a ese tiempo. A cuando la poca gente que jugaba esto sabíamos pocas cosas del juego. Dejo por aquí. No sé ni de quién era esta tier list. Esta tier list la encontré por Reddit. Y era la que usaba todo el mundo para ver cómo de bueno serían los campeones. Os dejaré el link abajo en la descripción. Seguramente por aquí sigue estando el tier list este... Mira, por aquí todavía está el link este. Para acceder a ella está en Reddit. Si ponéis en Google ride tier list os sale. Que hay sobre el caballero negro antes del rework. Y Setalia antes del rework. Y Lugan antes del rework. Antes Lugan en arena ofensivo y en arena defensivo le ponían aquí como veis SS. O sea, súper top. Top tier. Hoy en día no lo usan ni Dios casi en arena. Y altos elfos siguen siendo... Mira, mediadora ya estaba cuando yo empecé... Cuando yo grabé este vídeo. Itos, Belanoc, Cazador Real... Aquí ni siquiera estaba Basileu, Roanas... A ver cómo ponen. Cazador Real, SS en arena. Itos SS en arena, vale. Arbiter SS en arenas. En campaña una C. Bueno, más o menos se mantienen algunos. Así que ahí está la fecha. Altos elfos por facciones. A ver, orden sagrada. Bárbaros. Mira, Altan... Altan... Antes de que le hicieran dos reworks a Altan. ¿Cuántos? Por aquí... Mira, Vistopus ni siquiera estaba en esta lista. Señor de la tumba, Desalmado. Esta era una facción en la que únicamente había tres legendarios. Tres legendarios. Wurlim no estaba ni siquiera aquí. Hegemón ni siquiera estaba aquí. Bruja de la cripta, una A en general. No la usa ni el Tato a la reina de la bruja de la cripta. Sin ese arena ofensivo ahora podría ser SS. Es súper buena, súper usable. De Atlas, que es inmortal, no está ni siquiera valorada. Skullcrown, bueno, la ponen de rango S. O sea, aquí antes... Antes los mejores campeones de esta facción eran Sarodotisa del Sino y Skullcrown. Ya está. Vamos a ver... Vamos a ver otro vídeo. Otro vídeo de estos súper antiguos. Este que tenía... Este que tenía... ¿Dónde está? 200 visualizaciones, 800 visualizaciones... No habíamos visto uno que no tenía... Este, 200 visualizaciones. Que esto... Mira, este que tiene 95 visualizaciones. Este vídeo... Cuando yo debí grabar este vídeo, pues a lo mejor en el canal éramos 100 o algo así. Éramos cuatro gatos en este vídeo. Lo que está por venir. Ojo, mi saludo era... Hola, hola, aquí Senda. Ahora le hemos añadido... Hola, hola, Junkies de Rise of Legends. Aquí Senda. Estoy que acabo de subir otro vídeo hace nada. Comentándonos un poco más sobre la aplicación de escritorio de Rise of Legends. Todavía no había salido, creo. La comunidad inglesa han empezado a hacer vídeos sobre las últimas filtraciones que está habiendo. Y es... Esto, además, ahora que pienso, era cuando grababa... No grababa aquí. Grababa en el otro lado de la habitación, en frente de la ventana. Con la silla esta asquerosa, que antes me daba unos dolores de espalda horrible. Que Plarium se ve que les ha dado... Les he enseñado una hoja de ruta. Una hoja de ruta es algo... La hoja de ruta. Esto fue el 30 de julio del año pasado. O sea, hace algo menos de un año. Ya nos pasaron la hoja de ruta de lo que iba a ser el año pasado, que todavía ni siquiera han cumplido la mitad. El mapa que Plarium va a seguir en función de lo que están trabajando... Ojalá. Entonces, os traigo dicha información... Mirad qué joven y qué bello era, con esa barba recién afeitada. ...dicha imagen, que os dejaré por ahí. El famoso pase de batalla. Donde podemos ver lo que está por venir y lo que están trabajando. ¿Qué me pasa en mi pelo? ¿Por qué me toco el pelo tantas veces? Donde podemos ver lo que está por venir y lo que están trabajando. Trabajando los cojones. Lo primero de todo, lo encontramos a la izquierda de la imagen. A ver, ¿de qué hablamos? Lo siguiente, al fin, gracias al cielo, guerra de facciones... Hostia, gracias al cielo, pero para el mojón que fue, se lo podrían haber ahorrado. A ver qué comenta el Senda del pasado sobre arena platino, torre del vacío... Todas estas cosas que todavía os estamos esperando y que anunciaron hace un año. A ver qué es lo que dice el Senda del pasado. La gente que lleva mucho tiempo jugando, farmear al máximo todos los tokens de la sala esta de... ¿Cómo se llama? Vamos, Senda, información. Gran Salón. Lo siguiente que está por venir en esta lista es el pase de batalla. Ya lo vimos, ya lo tuvimos, ya se pasó, seguimos esperando la segunda temporada. Pone pase de batalla, pone ahí S1. Season 1. El pase de batalla, lo que tenemos ahora mismo, no está mal. Nos da las 40 batallas semanales. Eso no era el pase de batalla, eso era el pase raid, que es diferente. 20% de experiencia y de arenas. Y de arenas no hay de dinero. S1 no sé qué va a ser. Season 1. Se mejoran, a lo mejor es que ponen un pase de batalla nuevo. Eso era. Lo dicho, igual que con los grifos, en cuanto sepa más cosas yo las traigo. Luego la mazmorra de vacío. Esta mazmorra de vacío también estaba desde el principio de juego. Es la mazmorra que ahora mismo está aquí desactivada. Un año después seguimos esperando. Igual que tenemos una mazmorra de cada rango aquí, que podemos farmear pociones. La torre de vacío va a ser esta. No sé qué va a ser. No sé si va a ser. Seguimos sin información al respecto. Sacar personajes. Si va a ser para sacar libros de skills. Eso es lo que tiene pinta de que va a ser para sacar libros de skills. Pero ya os digo, todavía no se sabe nada de nada. Según lo pone aquí en la imagen, pone torre de vacío. Entonces se imagina... Pone mazmorra de vacío, de hecho. Boy Dungeon, senda, no sabías en inglés. Es algo relacionado con personajes de vacío. No, ni idea tenía yo. Pero todavía no sabemos muy bien a qué se refiere. Tactima de nada. Esto es lo último que nos ha llegado, ¿vale? Tactima de nada. Es el típico de combate por parejas o combate por turnos, pero con dos personas. No sé cómo va a ser. Esto es lo mismo que le han dicho a otros creadores de contenido que están rosteando a Plarium con lo mismo. En plan tag team es cuando están dos luchando y uno dice, ya no quiero luchar más. Y le choca la mano al compañero y el compañero entra. Pero es que el compañero lucha contra la persona con la que estaba luchando el anterior. O sea, el equipo rival sigue siendo el mismo. Simplemente tú te cambias. Eso es tag team. Lo que tenemos ahora, que se ha puesto como arena de relevos. No es arena de relevos. Pues es una arena normal multiplicado por tres. No es tag team. No es arena de relevos. Si es como un combate en directo con otra persona. Ojalá. Si es un combate que son dos de tu clan o tú y un amigo con otras dos personas. Ojalá. En plan dos y dos. Ya qué soñador era yo el senda joven, ¿eh? La comunidad ha estado pidiendo mucho un combate PvP en directo. En plan, te quieres jugar una arena, pues entras una especie de lista de espera. Y en cuanto hay otra persona que esté lista de espera y hayan salido... Ya vamos pidiendo eso, vamos. Desde hace un año. Desde hace más de un año. Seguimos esperando. Los enanos para esa facción de unión irisiana. Por la imagen, pues no sabría qué deciros. No sé a qué se parece eso. Estaremos por ver, a ver si se filtra alguna imagen, a ver si se filtra algún personaje, pero... Quitando los rumores de la facción de Asia y poco más. Bueno, por lo que parece ser, nueva facción, quiero decir, un buen taco de personajes. Así que estaríamos a la espera. Y luego las dos últimas cosas que... Aquí es cuando solamente se me va la pinza porque no sabíamos nada de nada, ni habíamos visto nada de la hidra, ni nada de nada. He estado pidiendo mucho. Más que nada porque muchos personajes y muchos jugadores de rangos que ya llevan mucho tiempo jugando están cansados de hacer siempre pesadilla difícil, pesadilla difícil. Ni siquiera teníamos súper pesadilla. Perdón, pesadilla brutal y cosas así. Por lo que parece... Eso era lo complicado hace un año. Pesadilla y brutal. Hoy en día la gente lo que está es hacer súper pesadilla, 100 millones por llave en una sola llave. Y antes los clanes top estaban ahí peleándose entre brutal y pesadilla. Es una especie de hidra de cuatro cabezas. O de tres cabezas, pero a mí me parecen cuatro. De cuatro cabezas o de tres cabezas, pero a mí me parecen cuatro. No sé cómo va a ser, pero la verdad es que un boss de clan nuevo era algo que hacía falta en el juego. Sí, era algo que hacía falta en el juego hace un año y llegamos un año después y sigue haciendo falta. Y acabamos con los artefactos divinos. Artefactos divinos. Artefactos divinos. Tampoco tengo ni idea de qué puede ser. Han puesto los legendarios hace muy poco. Sí, o sea, antes teníamos fragmentos... O sea, cuando yo... Esto hace un año, hace un año todavía no teníamos ni siquiera objetos legendarios. Había objetos épicos y ya está. Y no había ni siquiera objetos de seis estrellas. El máximo eran cinco estrellas. Como los artefactos divinos, no sé, algo en plan la espada de la mediadora o... Estaría guay. O artefactos que sean únicos y... La espada, espadote de turbol. 300.000 millones de ataque porcentual que te da. ¿Qué máquina es? Automáticamente. Artefactos de seis estrellas y legendarios, pero además tengan aún más bonus. Estaría guay. O el hacha de, yo qué sé, de un personaje o... Hacha de targala. Hacha de la historia que lleva el juego. Pues no sé exactamente muy bien qué va a ser. Pues básicamente seguimos. Pero bueno, esta es la hoja de ruta de Plario. Seguimos igual, después de un año seguimos... Hombre, yo creo que el canal mejora. O sea, si vemos aquí, como digo, los vídeos súper antiguos de 1.500 visitas, 200 visitas. Aquí 95 visitas. Lo bueno es que no teníamos... Teníamos cinco likes y cero dislikes. Ahora, si vamos a los vídeos de ahora, siempre hay por lo menos entre tres y cinco. Siempre están mis entre tres y cinco haters. Dándole dislike a los vídeos. Pero aquí tenemos vídeos que se ve que petaron muchísimo. Como por ejemplo los típicos tiers. Los diez mejores healers. Estos vídeos ni caso porque son súper antiguos. Esto hace diez meses del vídeo este. Aún sigo recibiendo mensajes y comentarios en estos vídeos diciendo... De gente que dice, anda, aquí te equivocaste. ¿Por qué no hablas de tal campeón? Es en plan, tío, porque este vídeo ya hace diez meses y ni siquiera había salido ese campeón. Pero este lo tengo que rehacer. Este vídeo de tus mejores healers del juego lo tengo que rehacer. Porque se ve que gustó. Antes cuando subían mis primeros directos. Madre mía, mis primeros directos. Guía de Hacel. Doce mil visualizaciones. Y luego 360. Guerra de facciones. ¿Qué preparar para tener en cuenta? Pues nada, un montón de vaselina. Porque según salió la primera guerra de facciones no pasó ni el tato. Pues nada, esto simplemente es una especie de pequeño... Mira que vamos a conseguir aquí, un set de escudo. ¿Esto es bueno? No. De pequeño mirada al pasado, de ver cómo estaba el canal antes, de ver cómo era el sender del pasado antes. Yo creo que la verdad es que ha mejorado mucho. Ha cambiado mucho. Lo que no ha cambiado tanto es el juego. O sea, un año después de que nos sacaran ese paseo de batalla, han metido a la mitad de las cosas y con calzador. Porque la mitad de las cosas sacaron a la guerra de facciones y la tuvieron que hacer un rework dos veces después. Porque no iba bien. Y seguimos esperando la otra mitad de las cosas. La torre del vacío. La arena 3 contra 3, que al final resultó ser una mierda. La torre de vacío. La nueva facción, que eso sí que tiene pinta de ser jugoso. Porque campeones nuevos, la verdad es que he hecho ya de menos campeones nuevos. Hace mucho que no ponen. Y luego los artefactos divinos. A ver si era algo parecido a lo que decía el sender del pasado de artefactos divinos. De arma de la mediadora o algo así que podría estar guay. Pero bueno, habrá que esperar. Habrá que seguir esperando. O quizás otro año, espero que no. A que saquen todo esto. Y como digo, espero que haya os haya molado este tipo de vídeo. Un poco más diferente. Un poco menos yo dando la turra sobre un raid y guías y tal. Si no, simplemente un poquito diferente. Aquí os dejaré un vídeo interesante. Si es relacionado con Rise of Legends. Y si queréis ser parte de Asenda Army y hacer crecer esta comunidad. Pues click aquí arriba. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.